Sí, ¿qué ve la vida de Carlitos TV? Es que lo vienen, nos lo traen a la redacción, viejo. ¿Qué hacemos otro? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo era igual, ¿no? Y bueno, estuve viendo el partido de la selección y dije, puta, todos estos muertos que están ahí, y el cielo no me convoca, ¿no? Es una paradoja de la vida. ¿Cómo van las clases en inglés? Es muy difícil, pero en este momento, excelente. Tirame con una frase y yo te contesto en inglés. Dale, debes inglés meto. ¿Y cómo está tu corazón? My heart... Me sorprendí con esa. My heart, in this moment, is con augerín. Broken, broken. Sí, broken, broken, porque me dejó Brenda, pero igual viste que habla bien de mí la guacha. ¿Y se acuerda? Y se la tejo en la boca. ¿Y qué pasa con Batista? ¿No te llamó por teléfono, Carlitos? No, 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 me llamó porque, viste, yo cambié el celular y ahora tengo un Blackberry, y bueno, a veces chateamos, chateo con todos los jugadores a nivel internacional, y Batista se ve que no tiene mi pin. Sí, vos que venís de Buenos Aires, ¿hay algún bloqueo? Moyano ha anunciado algo allá o no. Exactamente. ¿Cómo nos vamos a bloquear? Si ustedes los periodistas se la pasan hablando, diciendo estupideces, de que tengo casa, auto, departamento, empresa, campo, etc., 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 se pasan diciendo pavadas. Ustedes, los medios monopólicos, porque ustedes son una sucursal de Clarín. Ustedes acaso son una sucursal de Clarín. Y les vamos a bloquear la puerta, les vamos a bloquear la puerta, no vamos a dejar salir a nadie, ni al lagarto, ni a la chica esta que la vi afiliar al sindicato de camioneros, porque vi que tienen buenas gomas. Entonces, compre ese lente, U. No, no, bueno. A una se la podemos regalar. Claro, ahí está, eso sería bueno. Bueno, siempre tenemos en cuenta que hay gente que tiene esas carencias, y por eso el sindicalismo tiene que estar ahí para cumplir. Están atentos a las carencias. 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 Y le van a bloquear el show a Tarigo. Bueno, ahí la puerta lo que vamos a hacer, cuando entre toda la gente que ya depositó la plata de la entrada en Ciudad de las Artes, con el Madonna Quiroque, una persona, es un pan de Dios. Un pan de Dios. cuando tira tiros al aire cuando tira tiros al aire es de manera preventiva cuando la quiero le va a obsequiar una piña en la jeta cada espectador y gentilmente le va a decir bueno la cartera es para acá porque estamos en la redistribución de la receta tenemos que llegar al fisty fisty tenemos que llevar a mitad y mitad de la torta ¿Moyer no está relacionado con piñera o está en veredas diferentes? bueno exactamente estamos relacionados porque los dos tenemos quizás la misma cantidad de plata pero bueno en mi caso la tienen mis testaferros quiero decirte querido lagarto de una manera clara responsable y transparente que quiero saludarte e invitarte a participar en Chile a conducir la Teletón con don Francisco es una propuesta que debo hacerte y además para que salgamos de gira con los 33 mineros que valientemente he rescatado que están ahora currando con el tema de contando como estuvieron abajo y bueno yo vengo con la cápsula y los llevo a ellos de gira por todo Chile y por toda Latinoamérica porque tú sabes que los chilenos ahora estamos un poco agrandados y por eso le dije a la presidenta de una manera clara responsable y transparente que le compro la Patagonia para que pueda financiar el 82% móvil para todos los jubilados y jubiladas del país que solidario quiere Sebastián como requiere aunque tenga la peor tragedia siempre está feliz aunque exista la peor tragedia del mundo siempre hay que mostrarse alegre sonriente fíjate lagarto desde que ha subido hubo un terremoto un maremoto se incendió una cárcel creo que soy más mufa que el turco menos y si vamos para arriba con Chévez está relacionado o no bueno aló aló desde la República Bolivariana de Venezuela no tenemos nada que ver con ese piti yanqui de Piñera porque es un piti yanqui es un lamebota del imperio no lo queremos nosotros en la UNASUR no lo queremos en el MERCOSUR lo queremos bien lejos a él con Alan García otro truán otro ladrón de siete suelas otro impresentable otro cachorro del imperio nosotros ahora estamos aquí felices y contentos te digo querido lagarto estoy pero con una felicidad cuando la veo a Cristina con esa boca roja a lo mar y limón rovi esas piernas duras a lo Miguel del Cel que tiene como me calienta Cristina quiero decirte Cristina Fernández de Kirchner como hemos estatizado de Chin las empresas argentinas vamos a estatizar a Cristina la vamos a nacionalizar la vamos a hacer venezolana ahí lo mando Antonine Wilson que manda unas balegas arreglamos todo arreglamos todo van a repartir chocolatitos acá de Ford en el en el espectáculo en el espectáculo gracias boludo ¿cómo andás? bueno sí la verdad que la idea mía bueno hacer unos chocolatitos Jack así chiquitos y bueno como juguete Luis Juez meterlo de juguete ahí a Luis Juez y regalarse para todos los colores y las coloresas ¿a quién le hacía falta tetas acá? no, no sé no, no, no no sé me encanta me encanta porque la veo ella y es rubia me hace colada Erika Erika, claro la Virginia que ya no me hagan emocionar que me oxido todo no, no te pongas mal no, no te pongas mal reconozco que tengo mandíbula de titanio coxis de aluminio tengo también pechos de metal tengo toda la tabla periódica en mi cuerpo boludo no anduvo muy bien su proyecto te voy a meter una demanda estúpida vos vos no podés hablar de Ricardo por favor me entendés te voy a meter una demanda vos a todo canal 12 no pueden hablar pero yo pago para que la gente me venga a ver le estoy preguntando solamente mamá mamá me está pegando esta estúpida yo voy con vos alguna obra de teatro voy es re fácil no 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 me podés le digo que anduvo mal su programa su canal propio de televisión bueno chicos la ley de medios marioto marioto por favor habilízame el canal boludo a la coqui hace mucho que no la ves ay te puedo hablar a los oídos tuve todo el verano sin más celo no le puedo hablar al oído te puedo hablar al oído ay si deja que te haga la vida la vida si quiere la loída la aberta te puede decir algo al oído si cuantas ceras que tenes está cansada pero por qué siempre está cansada poqui si no siempre saco quiere que está cansada pero mucha gira mucha gira claro o más pico me lleva por todos lados se labura la cancha o cuatro en todos lados vas por el amor de marcelo ay no sé por el amor o por la billete si Ariel el show incluye todo esto y muchos más pero y como están articulados bueno son como cuadros se van a sorprender porque mateico va a presentar mateico vuelve a las tablas si vuelve a las tablas lo rescatamos porque viste que se va con la mole le mandé un mensaje de texto le puse vas a presentarlo a Moyano cantando su versión de Noelia que va a cantar ahí en vivo Covelia va a cantar ahí en vivo en Ciudad de las Artes y él se comprometió a presentarlo a Hugo Moyano y bueno también obviamente no puede faltar Betty de Barrio Norte que es uno de los personajes que también es como clave de mi show porque cuenta los 27 años de la democracia y van pasando todos los personajes políticos de estos 27 años y al final hay una sorpresa un personaje que vuelve del más allá un personaje que es sorpresa y no se puede decir bueno Ariel muchas gracias por la visita decime en que horario estás en la Ciudad de las Artes Ciudad de las Artes mañana a las 22 a las 22 o clock y el domingo a las 21 y le mando un beso a toda la gente del Facebook la comunidad Facebookera que si no me matan Club de Fan de Ariel Tarico ahí en Facebook todos los que me están viendo acá de Córdoba les dije que iba a estar acá y les iba a mandar un beso muchas gracias Ariel con suerte mañana el pasado la ciudad de las Artes